Hola gente, soy Valeria y hoy quiero ser novedosa y voy a hacer un haul, ¿así se dice? De discos de vinilo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tengo suficientes discos como para hacer un haul. O sea, sí, normalmente consigo uno por año o dos por año, pero esta vez se juntaron todos porque los pedí por internet y llegaron juntos. Entonces estoy muy emocionada. Es que están hermosos y son muy diferentes. O sea, son cantantes diferentes, con estilos diferentes y todos los tres discos que les voy a enseñar son de color. O sea, no son versión estándar, color negro. Son divertidos, son muy bellos. Entonces, aquí tengo la caja. Y los voy a enseñar de manera como muy básico, solamente así rápido. Pero si quieren que haga un unboxing así a detalle de uno de estos, ustedes díganme y yo lo hago para que los vean y vean si los quieren comprar o no. O si les gustan estos artistas o no. Pero bueno, ya, ya vamos a empezar. Y sí, tengo el cabello pintado. Y creo que no había salido en ninguno de mis videos con el cabello así. Pero ya me lo he pintado este color antes, pero siempre cuando grabo nunca salgo con el cabello de este color. Pero sí, adoro. Me encanta. Soy Lava Girl. A ver. Estoy muy emocionada. Tal vez no parezca, pero sí lo estoy. Os estoy gritando por dentro. Además, llegaron ya hace mucho tiempo, pero quería grabar como esto, haul. Y dije, quiero un video diferente. Siento que he sido un poco repetitiva. Entonces quería como que mostrar algo diferente. Y dije, voy a aprovechar. Este es el momento. Sí. Voy a dejar el más especial al final. Siempre hay que dejar lo mejor para el final. Voy a empezar con este disco, que es de Kim Petras. ¿Kim Petras? Kim Petras. Y se llama Turn Off The Lights. Ahí está. Ahí lo veo. Muy bello. Y es transparente. Dije, es la hora porque lo vi en descuento y aproveché. Y me encanta porque lo pedí hace mucho, pero me llegó en la Spooky Season y es perfecto porque este disco es como con un tema Halloweenesco. Tiene canciones como Turn Off The Lights. Tell me it's a nightmare. I don't wanna die. Boo, bitch. Entonces, literalmente se llama Boo, bitch. La temática es de Halloween y ahorita es octubre, pero estoy segura que este disco va a salir después de octubre porque me tardo un siglo en editar y pues la universidad en línea no me da chance, pero aquí está. Y lo voy a abrir aquí para que lo vean rapidito porque está muy bonita. No sé ni por dónde abrirlo. Ok. Lo puedo abrir con mi uña. Estuvo súper sencillo de abrir. Listo. No sé ni cómo conocí a Kim. Simplemente fue de la Canadá. Muchas veces me salía en Spotify en aleatorio sus canciones como I don't want it at all. ¿Y cuál era la otra? Heartbreak, Heart. Algo así. Aquí se las pongo. Me encantó. Su estilo era como medio retro, pop, synth, wave. La verdad no sé. Pero pues me encanta ese estilo, la verdad. That's my shit. Entonces una vez dije, no, ¿sabes qué? Voy a investigar más sobre ella porque creo que la mencionaron en RuPaul's Drag Race o algo así. En algún programa, algo que estaba viendo. Entonces fue de tengo que investigarla. Y escuché primero que nada este álbum Halloweenesco y me gustó mucho. Me gustó mucho la vibra que tenía muy como electro pop. No sé. Muchas canciones no son con su voz, son puro instrumental y me dan ganas de bailar y no sé. A veces me recuerda a Lady Gaga pero no se parece tanto a Lady Gaga. No, no, no. Pero tiene algunas canciones que me recuerdan a ella. Tal vez es porque es el mismo género de música. Sí. ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Viene con un póster! ¡Wow! ¡Oh por Dios! ¡Girl! ¡Wow! Tiene toda la temática así de terror. de... Sí, de Halloween. Tiene los pupilentes blancos, se ve como medio zombie, medio morida. Las uñas. Ay, me encanta ese color. Y bueno, detrás de... Es como un póster. Bueno, no, porque también tiene la lista de canciones. Y lo que dije, ay, ¿para qué? Pero bueno, es que separaron este disco en dos. O sea, está la primera parte y la segunda parte y creo que esta es la primera parte del disco. Pero creo que ya están vendiendo una versión del disco con las dos partes. Y cuando lo vi fue como que, en serio, acabo de comprar este. Pero bueno, estaba en descuento. Hay que aprovechar, ¿no? Si se puede y si quiero, lo hago. Bueno, aquí están las canciones. Son poquitas. Es como un EP. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho canciones. Ahora sí, vamos a sacar el disco. Jejeje. Ay, no, nunca... No, ok. Cool. Nunca había tenido un disco transparente. Completamente transparente. O sea, no es de ningún color. Es transparente. Qué cool. Soy fan. Qué bonito. Sobre en el que venía es blanco, sencillo. Me recuerda a los que venían en el disco de Frozen que les enseñé en el unboxing pasado. Me encantó y es perfecto para ahorita en Halloween. Lo voy a poner el 31 de octubre y me voy a sentir con todo el feeling de Halloween, ya que no voy a salir y no van a haber fiestas ni nada. Pues voy a tener mi fiesta en mi cuarto con este disco. Vamos con el que sigue. Ok. Ok. El que sigue es de una banda y... Bueno, como les decía, es de una banda australiana. Calm de Five Seconds of Summer. Cállate. De Five Seconds of Summer. Había muchas versiones de este disco y pensé en comprarlo. Esperen. Listo. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Había muchas versiones de este disco. Y usualmente no compro varias versiones de un disco porque, pues, mucho dinero. Y porque en realidad solo necesito una versión y la que más me guste. Entonces, donde sí repito versiones a lo mejor es comprarme una vinil y luego un CD. Y... Yeah. Porque, pues, tengo mi colección de CDs y... Sí. Es en lo único que gasto dinero. Todos mis ahorros se van en esto. Bueno. Entonces... Ok. Algo que me llamó la atención es que... Antes de abrirlo... La C es de Calum. La A es de Ashton. La L es de Luke. Y la M de Michael. No sé si fue intencional. Yo creo que sí. Yo creo que sí fue. Aquí hay 12 canciones. Vamos a abrirlo. Con cuidado. No quiero rom... ¡Ah! Creo que voy a hacer lo mismo con la uña. Oh, por Dios. No les he dicho de qué color es. Bueno, no les voy a decir hasta que lo vean. Para que sea sorpresa. Los que son fans de Faisos y vieron los discos seguramente ya sabrán de qué color es. Pero vendían también... ¡Ah! Ya me acordé. Le estaba diciendo que vendían también la versión de Target. Y era color azul. Pero la portada era diferente. Y la verdad me gusta mucho esa portada. Entonces yo dije... No, yo quiero esta. La vi y dije... ¿De qué soy? Ay no, me encanta. Me encanta la estética de este álbum. O sea, vi fotos y los videos de la publicidad de este disco y la promoción. Y me encanta. Porque se ve medio retro. Tengo algo con lo retro. Creo que se han visto mis videos. ¿Ya se han dado cuenta? Vamos a sacar el disco. El sobrecito me gustó más. Me gusta cuando son así. Más personalizados. Con fotos. Miren, aquí se ven los chicos. Y está bien padre. Me encanta este color. ¿Se parece un poco al de mi cabello? Bueno, no. No se parece nada. Pero no es rosa. Ni rojo. Como por el medio. Ay no, ya. Lo amo. Ok. Oh. No sabía que iba a ser así. Ok. Voy a poner la lámpara ahorita para que vean los detalles. Pero bueno. Es rosita. De hecho, creo que es como el tono de las uñas de Kim. Está precioso. Oh my god. Ok. Les quiero enseñar. No me ven. Pero les quiero enseñar lo que les quiero tratar de decir. Que es como medio... Medio... ¿Cómo le dicen? Como mármol. Como... Miren. Voy a poner la luz. ¿Ven eso? ¿Lo ven? Wow. Miren, lo voy a quitar. Ah no, no se va a ver. Lo voy a poner enfrente. Así no se ve tanto. Pero si pongo la luz atrás. Pueden ver esos detalles. Wow. Bueno, este es el disco de Calm. Y... Este salió en 2020. El de Kim salió hace unos añitos. O creo que el año pasado. O antepasado. Entonces este es más reciente. Este es de Urban Outfitters. Bueno, los dos son de Urban Outfitters. Este y el de Kim. A ver si viene otra cosa. Nah. No hay nada más. Es como el anterior de Faisos. Dejen... Déjense los traigo. Se me murió mi cámara. En medio de mi speech. Mi inspiración. Yo... Ok. Ok. Les voy a mostrar lo que se borró. Fui por mi disco. De Jungblood. Este es el disco anterior de Faisos. Antes de Calm. Y quería mostrarles que... También viene como este un poco sencillo. O sea, miren. Solamente viene el sobre. Pero no viene ningún póster ni nada. Es que, miren. Voy a hacer una referencia de un video que hice. El de Frozen. Cuando abrí el disco de Frozen 2. Yo había mencionado que me encanta. Cuando hacen paquetes así como... Como de... Como libros. O sea, lo sabes así. Y porque se ve más extra. O sea... Me encantan los paquetes extras. Como... O sea, Harry Styles. Harry Styles puso un... Póster de él desnudo. Ok. El póster, pues... En vivo con mis papás. Y... Creo que... Me juzgarían si lo vieran en la pared. Es la verdad. Oigan. Justamente recibí este comentario en mi video de unboxing de Fineline. Amara dice... Me gustaría comprarme el vinilo. Pero me daría cosa que mi mamá viera el póster. Ay, me identifiqué. Pero sí, o sea, me refiero a que... Ok, bueno. O sea, está bonito. Pero pues me gustaría que tuviera algún póster. O algo más en el sobre. Pero... Me encanta. O sea, el disco es rosa. Es rosa. Y está hermoso. Por cierto, Young Blood es un muy buen disco. Me encanta. Me encantan las canciones de este álbum. Si a alguien de ustedes les gusta Faizos. Díganme cuál fue su canción favorita de este disco. Yo voy a grabar mi reacción. Porque... Ah... Bueno. Estaba esperando a que me llegara. Porque quería escucharlo en forma de vinil. Entonces dije... Ay, cuando llegue. Voy a grabar mi reacción. Así que la voy a grabar. Espero no tardarme tanto en subirlo. Pero sí. Si les gusta la música de ellos. Pues... Ahí platíquenme. Igual con Kim Petras. Si alguien la conoce. Y le gusta su música. Díganme en los comentarios. Me gusta... Pues compartir opiniones sobre música. Y más. Y tienen los mismos gustos que yo. Y... Pero hay que socializar. Algo que no he hecho en esta cuarentena. Y... Me hace falta. Vamos con el siguiente disco. El cual... Es de... De un cantante australiano. Es que... Es una persona. Y... Muchas personas piensan que es una banda. Pero en realidad... Él canta. Y produce. Y hace todas las canciones. Toda su música. Entonces... Sí. Necesita más reconocimiento. Kevin Parker. De mi impala. De slow rush. Ok. 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 Necesito un momento. Como les había comentado en uno de mis videos. Ya se agotó. Y siempre me da coraje porque estuvo ahí. Yo quería este disco porque lo escuché. Me encantó. Me encantaron todas las canciones. Y... Oh por Dios. El disco anterior también. Currents. Es una joya. Pero bueno. Yo quería este disco. Y me arrepentí muchísimo de no haberlo comprado. No sé por qué no lo había hecho. Y no me lo compré porque estaba muy caro. Entonces... Me di cuenta que también en línea. Estaban agotados. Y pues... Me puse triste. Por un buen tiempo. Por culpa de este disco. Y... Dije no manches. Me arrepiento. Y pues bueno. Ya pasó el tiempo. Y un día de la nada. Se me ocurrió entrar a la página. No sé por qué. Ni siquiera estaba pendiente. De si iban a ver más o algo. Y estaba. Le habían hecho restock. Y alcancé. Por suerte. Uno. Entonces... Yes. La verdad estoy súper agradecida de poder conseguir estos discos. Ahorro mucho. Y trabajo muy duro por ellos. Y... Y sí. Estoy orgullosa de mí. Y pues me apasiona mucho esto. Por eso hago estos videos. En fin. Este es el disco. Que es... Color verde. Y bueno. Obviamente en primer lugar. Quería el disco que salió. Que tenía dorado. Con azul. Y naranja. Eran estos colores básicamente con dorado. Estaba muy hermoso. Pero el verde también me encantó. Esa era mi segunda opción. Y pues. Era el que había. Y esta vez ya no iba a dejarlo pasar. No. No de nuevo. Este está muy pesado. Algo me dice que... Ok. Bueno. Está súper grueso. Y está bien pesado. Estoy emocionada. Ok. Bueno. Sé que hay dos discos aquí. O sea. Comparación de los otros. Que nada más tenían uno. Está diferente el empaque. Y además están más ligeros. ¿Cómo lo hago? Ya lo abrí. Ese sí voy a quitar todo el plástico para poder abrirlo. Porque sé que se va a abrir como librito. Como les digo. ¡Wow! El cartón se siente diferente. Aquí viene. The Slow Rush. Limited Color Edition. Y viene el color verde. Oh. No se enfoca. Ok. Está precioso. Está. Es diferente el material. Es como. Más duro. Ok. Estoy sin palabras. Mi compa el Kevin. ¡Ay no! Miren. ¡Ay no! Me encanta. Sí. Sí, sí. Esto. Esto. Esto me encanta. Esto es muy extra. Ok. Vamos a sacar el primer sobre. Y es color azul. ¡Wow! ¡Oh! No lo había visto. ¡Ay! Ahí están. Los visuals. de el álbum. Me encantan. Está bien trippy. Bueno. De atrás está azul. Y acá está la ventana. Que no. No, perdón. Son puertas. Es arena. Y las puertas. Ahí. A ver. ¡Wow! Me encanta. Es sencillo. No es como el de Faisos. Que lo pones contra la luz. Y se ve como el tipo. Efecto mármol. Es completamente verde. Está bien bonito. Me encanta. Queda con la estética. Combina con este verde de aquí. Y el azul también con el azul. Esto es muy satisfactorio para mis ojos. ¡Ay, ay, ay! No. Me emociona mucho este. Por eso dejé el mejor para el final. Porque sabía que iba a estar bien precioso. ¿Qué hay aquí? Ay, no me des. Este es un póster. ¡Wow! Gente. Es un póster. ¿Que está doblado? Ok. Bueno. Lo entiendo. Porque si no, no cabe aquí. Lo voy a colgar. Este. Este es un póster que puedo colgar Harry. No. Ok. Ya. Ya voy a dejar de rostear. Es la misma foto que apareció cuando la abrí. Y me encantó. Porque me encantó esta foto. Y ahora la puedo colgar en mi pared. Y ya sé dónde lo voy a poner ahí. Ahí donde tengo todos mis pósters. Yes. Que vamos al siguiente lado. Y si tiene póster, voy a gritar. Ah, no tiene otro póster. Bueno. Creo que ya sería demasiado si tuviera dos pósters. Pero sí. ¡Uh! Me encanta. Porque continúa con la estética. Hell yeah. I'm in love. Este también va a ser verde. Hubiera estado cool que fuera de otro color. Oh, bueno. La estampa del centro es diferente. Oh. Aquí está el lado C. Y D. Y hay tres canciones de cada lado. Me llama la canción eso. Porque tengo el disco de Lil Mix de Glory Days. Nada más viene un disco. Pero tiene como seis canciones de cada lado. El doble. ¿Cómo caben aquí? Está precioso. Ayuda. Y el material está muy bueno. Está muy duro. No se va a durar en nada. ¡Uh! Ok. Si han escuchado este álbum. Que por cierto. Espero que lo nominen a un Grammy. Porque si no. Bueno. Los Grammys como que ahí están súper corruptos. Pero. Pero bueno. Díganme cuál es su canción desde Slow Rush. Si han escuchado a Tim Impala. Y si no. Escúchenlo. Tienen canciones muy buenas. Que me da risa que lo. Que lo categoricen como. Ay sí. Solamente lo escuchan los drogos. Solo lo escuchan gente que se droga. Pues bueno. Miren. Yo no me drogo y lo escucho. Aunque a veces parece que aquí ando high. No lo estoy. Y bueno. Aquí está la estampa de Urbano Fears. Creo que nunca se va a enfocar. Y. Ya está vacío. Ahora. Ya no hay nada. Creo que hubiera ven por mucho tiempo. Pero es que me emociona. Y empiezo a hablar demasiado. Y. Pues sí. Una disculpa. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó hacerlo. Porque. Pues. Me emocioné mucho. Cuando recibí el paquete. Porque esperé la verdad. Mucho tiempo por ello. O sea. Desde. Um. Marzo. No. Desde como por abril. Pero pues sí. O sea. Entiendo que. Por todo el COVID. En un principio. Las entregas. Y todo el servicio de correo. Estaba muy. Muy loco. Y. No. No podían enviar los paquetes. O ir por ellos. Y. Así. O sea. En todos lados. Su trabajo. Estuvo muy pesado. Y algunos hasta. No trabajaron. O perdieron el trabajo. Entonces. Eso me fue el asunto. Entonces. No solamente les quiero decir. Como en muchos videos. Les digo. Que se cuiden. Que se laven las manos. No se toquen la cara. Pónganse tapabocas. Y. Y careta. También. Y pues sí. De nuevo. Ahí comenten. Cuál es su disco favorito. Cuál es su artista favorito. Si quieren que haga un boxing. Más detallado. De uno de estos. O. A lo mejor. Hago un boxing de. Calm. Y John Blood. Juntos. O. No lo sé. Ahí. Ustedes me dicen. Porque cuando hago un boxing. Recibo varias preguntas de. Pues qué disco conviene más comprar. O dónde los venden. Y pues yo ahí los respondo. Con gusto. Y si no son de México. Yo ahí. Investigo tiendas. Antes pensaba que la comunidad. De conexionistas de discos. O. Tanto de CDs. Como de vinil. Era pequeña. Pero. Veo que hay bastantes personas. Que están muy interesadas. En este tema. Entonces. Me alegra mucho. Gracias Chavisa. Por ver. Y nos vemos en el próximo video. Que estoy segura que va a ser. Una reacción a un álbum. Tal vez sea el de Calm. O tal vez sea otro. Ahí veo. Yo soy Valeria. Hasta la próxima. Víjole. 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 ¡Suscríbete al canal!